Bendiciones a todos. Hoy me gustaría hablarte acerca de esto. ¿Cómo poder ver los ojos de Dios? Pero ¿sabes? Para poder ver los ojos de Dios, creo que sería interesante primeramente hacernos estas preguntas. ¿Por qué querría ver los ojos de Dios? ¿Por curiosidad? ¿Por qué quiero saber realmente si Él existe? Si a estas preguntas contestaste que sí, pues creo que no sería una buena respuesta. Cuando hemos fallado, ya sea a aquellos que amamos, a tu esposo, hijos, padres, amigos. En nosotros surge un sentir automático cuando ya estamos caminando con Jesús y es que nuestro corazón se empieza a redarguir. Y ojalá todo terminara ahí. El tema es que la culpa empieza a arrasar con nuestras emociones. Y todo aquello que nosotros hicimos, que sabemos que está mal, empieza a llenarnos e invadir nuestra mente con pensamientos que comienzan a arrasar, inclusive hasta nuestra personalidad. Se supondría que una vez que caminamos con Dios, ya tendríamos que tener después de un cierto tiempo esa madurez, ese dominio propio, pero nos damos cuenta que cada cierto tiempo nuestra carne es como que comienza, a veces, a recordar nuestra naturaleza del pasado. ¿Por qué querría ver los ojos de Dios? Bueno, cuando a mí me sucede que he fallado, lo que más anhelo es poder ver a esa persona que amo y que le fallé, poder ver sus ojos, poder ver en su mirada que me ha perdonado verdaderamente. Así es como vas a comenzar a buscar de los ojos de Dios. Es insoportable vivir con una persona que amas demasiado y fingir que no pasa nada. Solo quieres que ese silencio de la culpa sea irrumpido por un te amo viéndolo a los ojos. Y si vamos a 1 Pedro 3, versículo 18, en traducción del lenguaje actual, dice así. Porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él es bueno e inocente, y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo, destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como Espíritu. Para poder ver los ojos de Dios, que es Espíritu, necesitamos ir con un pensamiento que sea mucho mayor, con un pensamiento que provenga de Dios, es decir, que provenga del amor. No podemos ir y pretender ver los ojos de Dios por curiosidad o por corroborar su existencia. Cuando nosotros queremos y empezamos a ver los ojos de Dios, es porque necesitamos primero ser perdonados. Necesitamos primero sentir que somos amados por Él. Así es como vas a comenzar a ver los ojos de Dios. Así es como yo un día, en la madrugada, pude ver los ojos de Dios Padre. Dios te mostrará sus ojos cuando se ha acabado toda curiosidad, cuando se ha acabado todos aquellos pensamientos que quieran corroborar su existencia. Dios te mostrará sus ojos cuando hay una intención que proviene de Él, que es amor. Si tú en este día anhelas ver los ojos de Dios, haz conmigo esta oración. Di con todo tu ser. Hoy declaro, por la sangre de Jesucristo, que comienzo a ser libre de toda culpa. Y mis ojos espirituales están siendo abiertos para que comience a ver verdaderamente esos ojos de amor, que me hagan sentir que soy amado y que puedo amar también incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Si ha sido de bendición este video, te invito a que lo compartas. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas bendiciones a todos.